Y seguimos aquí en Acceso Total con nuestro invitado de lujo, Larry Hernández. Gracias, gracias, qué privilegio poder saludar a tanta gente ahorita que está haciendo comidita. Sí, el desayunito. A todas las señoras que andan ahí chicoteadas en la cocina, un abrazo. Oye, hablando de comida, ¿qué haces para Tansky y para el Día de Acciones? Gracias. Bueno, fíjate que en este año se va a grabar para la temporada 3, vamos a grabarlo, y yo creo que siempre no tienen que faltar los tamales, el de puerco, pero obviamente el pavo que sea mexicanado, o sea, ponerle el jalapeño, el chile, chile, papa, zanahoria, hacerlo no americanado, sino hacerlo a nuestra raíz. Ponerle nuestro toque latino, qué rico, ya me hice hambre. Oye, Larry, estás trabajando ya en un nuevo disco, ¿no? Ya, estoy feliz, gracias a Dios. Ya tengo un año que salió este disco, el cual estoy promocionando ahorita, capaz de todo el último sencillo que se está promocionando, pero estoy feliz, fíjate que me junté con Joss Favela y Ricardo Rantia. Yo creo que vamos a hacer una gran malcuerna, ya son 15 rolas que estamos grabando en Culiacán, Sinaloa, me faltan de grabar 5 La Voz, y feliz, con grandes compositores, yo creo que Edgar Cortázar también está trabajando conmigo, quien ha trabajado con Selena Gómez, con el Buki, yo creo que vamos a hacer otro disco también de música neutral. Voy a hacer el disco de Regional Mexicano y el disco neutral. ¿Por qué un disco neutral de música con guitarras, un disco acústico? Porque después que Telemundo Internacional pasó a 26 países, la Rimanía, la primera temporada, empezaron a acercarse gente de Venezuela, de Chile, Guatemala, que les gustaba mi reality, pero qué canción quería, que les recomendaba. ¿Y qué les recomiendo? Canto corridos y canto canciones. Les decía la más like, sabe que El Ardido, Carita de Ángel, pero yo ahora quiero hacer esa clase de música para esta gente que obviamente no le gusta tanto o no están acostumbrados a la música de tuba o a la música norteña. Entonces, primeramente, Dios, salemos con dos discos el otro año. Bien felices. Mira, qué buen proyecto. Claro, si ya se enamoraron del proyecto de la Rimanía, bendito sea Dios, ahora hay que darle la música, ¿no? Que es lo más importante. Y recordarle a la gente que quedan dos episodios nada más para la gran final. Sí, este domingo yo creo que va a estar súper bueno. Va por ahí una señora que no lee las cartas, a mi mamá por ahí, a mí también. Y yo creo que el final está muy bonito porque estoy ayudando a una casa hogar en Mexicali, Baja California, lo cual también cuando salga este episodio va a haber por ahí un sitio internet donde me pueden ayudar porque yo estoy ayudando a, son más de 27 niños que desgraciadamente nosotros a veces no tenemos la culpa, a veces el padre tiene la culpa por las drogas, por cualquier cosa, y los dejan en estas casas hogares que tienen que ver ustedes este episodio para que vean los relatos de cada niño, estos niños que estoy apoyando por allá en Mexicali. Y ojalá que ustedes vean también este capítulo el domingo primero por la cadena Mundos.